A las 6.17 am del 26 de diciembre de 2025, la bruma del río Dnipro oculta a un depredador. Un dron barracuda ucraniano se desliza hacia las aguas abiertas de Herzog. Su objetivo, una base avanzada rusa repleta de combustible y explosivos a 22 kilómetros. Sin embargo, su primer problema está mucho más cerca. Al salir de la protección de los juncos, el dron comete un error inevitable. Se hace visible. A solo 150 metros, una ametralladora pesada ucraniana detecta el movimiento y le apunta directamente. En el búnker de control a 23 kilómetros de distancia, el operador suelta los mandos de inmediato. El dron queda a la deriva. La situación es crítica. Si intenta acelerar o huir, parecerá un saboteador ruso y sus propios aliados lo destrozarán. El artillero ucraniano ajusta su visión nocturna. El dedo presiona el gatillo. Pasan 5 segundos. 7 segundos. Entonces, una luz infrarroja parpadea en el casco del dron. Es un patrón rítmico, invisible al ojo humano, que envía un único mensaje. No dispares. El soldado reconoce el código y baja el arma justo a tiempo. El barracuda sobrevivió por milisegundos. El problema es su propio diseño. Es tan bajo y furtivo que es casi imposible distinguirlo de una amenaza enemiga. Ha superado la primera línea, pero ese perfil bajo que lo hace invisible está a punto de convertirse en su peor desventaja técnica. Pero el barracuda no es un simple bote. Es un misil inteligente. Su casco de 5.5 metros está fabricado con un compuesto de fibra de vidrio. Lo suficientemente ligero para planear sobre el agua, pero resistente para soportar disparos de armas ligeras sin desintegrarse. Su diseño es obsesivamente furtivo. Con un calado de solo 40 centímetros, navega casi a ras del agua. Su casco en forma de V profunda corta el oleaje del río, reduciendo drásticamente su firma de radar. Es prácticamente un agujero negro en los sensores enemigos. El corazón de la bestia es un motor eléctrico brushless, alimentado por baterías de litio. A velocidad de patrulla, 15 kilómetros por hora, es un fantasma acústico. No lo escucharás hasta que esté a menos de 60 metros de ti. Pero si necesita escapar, ese motor eléctrico empuja la nave a 70 kilómetros por hora, superando a cualquier embarcación tripulada rusa en el Dnipro. El naproa lleva su sentencia de muerte. Una cabeza de guerra de 40 kilogramos de carga, hueca, suficiente explosivo para destripar una patrulla o, como hoy, vaporizar un depósito de combustible. Pero lo más aterrador no es el explosivo, es su cerebro. Si la conexión con el operador falla, el piloto automático por GPS toma el control para un ataque kamikaze autónomo. Los rusos no se enfrentan a un juguete a control remoto, se enfrentan a una máquina que puede decidir terminar la misión por su cuenta. Pero toda esa tecnología es inutil si tus propios aliados entran en pánico. La baliza infrarroja es solo la mitad del salvoconducto. La otra mitad es ir en contra del instinto de supervivencia. Debe navegar lento y en línea recta. Si zigzaguea, aparece un saboteador ruso y lo destruyen. Si va recto y constante, sus aliados lo dejan pasar. El protocolo funciona, pero el precio es altísimo. Para demostrar que es amigo, el drone debe navegar como un blanco de práctica. Lento, predecible y justo ahora, al entrar en la zona más expuesta del río, esa lentitud calculada lo convierte en la presa perfecta para los ojos rusos que miran desde la otra orilla. El Barracuda aceleró a 26 kilómetros por hora, dejando atrás la última zona segura. Parece que va libre. Pero en la pantalla del operador, la realidad se rompe. La imagen se congela. Píxeles muertos. Lagh. No es un ataque ruso, es fuego amigo digital. Ucrania bombardea el espectro electromagnético con ruido blanco para freír los drones rusos. El problema es que la física es la cosa más democrática del mundo. Jode a todos por igual. Al inhibidor no le importa si eres ucraniano o ruso, si emites una señal, eres el enemigo. Esto es una pesadilla logística. El búnker de control está a 22 kilómetros. Una señal directa de radio moriría a los 5 kilómetros bloqueada por los árboles. La solución es un juego de teléfono descompuesto de alta tecnología. Las órdenes salen del búnker por fibra óptica hasta una antena oculta cerca del frente. Esa antena dispara un haz concentrado hacia el cielo, directo a un Digimatrix 300 modificado que orbita a 400 metros de altura sobre el bote. Este no es el dron que compras en Amazon para grabar tu boda. Es un Frankenstein de combate. Los ingenieros le han atornillado un repetidor de señal de 15 vatios y una cámara térmica de 60 frames por segundo. El costo de estas mejoras es brutal. Sin embargo, el peso extra ha reducido su batería de 60 minutos a solo 35 minutos. Es una carrera contra el reloj. El matriz recibe la señal en 5.8 Hz y la rebota hacia abajo al bote en 2.4 Hz. Dos frecuencias distintas para evitar que el ruido ambiente corte el hilo. Es un sistema ingenioso, una cadena perfecta de transmisión de datos. Pero como cualquier ingeniero te dirá con una sonrisa cínica, cuantos más eslabones tiene una cadena, más lugares tiene para romperse. Y el eslabón más débil está a punto de entrar en la zona más hostil del río. Su antena receptora está montada a solo 25 centímetros sobre la línea de flotación. Tácticamente es genial para el sigilo. Físicamente es el peor lugar posible para escuchar una radio. El agua actúa como un espejo que rebota las señales y los juncos las absorben. Básicamente el dron está intentando escuchar un susurro dentro de una lavadora. De repente, la pantalla se convierte en una sopa de píxeles. La latencia se dispara de 100 milisegundos a 500 milisegundos. Medio segundo no parece mucho, ¿verdad? Pero intenta conducir un coche de carreras con los ojos vendados mientras alguien te grita cuando girar con medio segundo de retraso. A esto no se le llama pilotar, se le llama adivinar y rezar. El operador ya no controla el dron barracuda en tiempo real. Está enviando órdenes al pasado. El barracuda a 4 grados de la deriva, apuntando directo hacia un banco de arena. El piloto del dron aéreo reacciona por instinto. No pide permiso. Sube 60 metros de golpe y se desplaza al este, buscando un ángulo limpio por encima de la niebla electrónica. Funciona. El enlace atraviesa el ruido. La latencia cae. La imagen vuelve a ser nítida. El operador corrige el rumbo con dos toques rápidos. El sistema ha aguantado, pero les acaba de dar una advertencia brutal y todavía ni siquiera han visto a los rusos. El barracuda entra en el pantano y se queda ciego. Muros de juncos de 4 metros de altura bloquean la visión. La cámara de a bordo es inútil. Solo ve vegetación. Si el operador intenta conducir desde ahí, chocaría en 10 segundos. Así que hace lo único que puede hacer. Cambia de cámara. Ahora está conduciendo en tercera persona, mirando la pantalla del dron que vuela encima. Es como un videojuego, pero con una diferencia letal. Aquí no puedes revivir. Pero aquí es donde el sensor Zenmuse del matriz justifica su precio de 12 mil dólares. Gracias a su resolución de alta gama, puede ver la diferencia de temperatura entre un banco de lodo y un tronco mojado. Esa diferencia térmica es lo único que evita que el barracuda se estrelle con tres gombros sumergidos. De repente su velocidad baja a 11 kilómetros por hora y en este laberinto la velocidad mata. Golpear un tronco sumergido a máxima potencia arrancaría la hélice o partiría el casco. El bote se mueve con el cuidado de quien desactiva una bomba. Lo cual es gracioso porque técnicamente el bote es la bomba. En la pantalla térmica, una mancha pálida pasa rozando el costado izquierdo. Son los restos oxidados de una barcaza hundida. Si hubieran seguido recto, la misión habría terminado ahí mismo, con el casco de fibra de vidrio rajado como una lata de refresco. El canal se estrecha, apenas 3 metros de ancho. Es un trabajo de cirugía. El piloto del dron canta las correcciones mientras el bote rosa las orillas. Izquierda, mantén, derecha. De repente el muro verde se abre. El barracuda sale disparado hacia un canal ancho de 90 metros. Agua limpia, espacio para correr. El operador respira aliviado. Grave error. Dentro del laberinto los juncos bloqueaban la señal pero también ocultaban el calor del motor. Era invisible. Ahora, en medio del río abierto, sin techo ni paredes, la firma térmica del barracuda brilla como una fogata en la noche. Acaban de salir de la cobertura para entrar en la galería de tiro. El piloto del dron aéreo ve la amenaza primero. Dos puntos blancos en la pantalla térmica, a 600 metros de altura. No son pájaros, son drones kamikaze rusos y uno de ellos acaba de entrar en picada. A una velocidad de ataque de 110 kilómetros por hora, el operador tiene exactamente 9 segundos antes del impacto. No puedes huir de eso, así que haces lo único que te salva. Hacerte el muerto. El piloto del dron aéreo grita, corta potencia. A los juncos, ahora. El operador mata el motor. El barracuda aprovecha la inercia para deslizarse dentro de la vegetación. Al detenerse el motor, el casco empieza a enfriarse. Para la cámara térmica del dron ruso, el barco deja de ser un objetivo brillante y se convierte en una mancha tibia indistinguible del lodo y la basura del río. El kamikaze ruso pasa zumbando a 15 metros de altura. Busca, gira, pero no encuentra nada. Sin un bloqueo claro, el piloto ruso no desperdicia el dron y vuelve a subir. Estuvieron cerca, pero no pueden quedarse ahí. El segundo dron ruso ya está buscando. Es hora de llamar a la caballería pesada. El operador ucraniano transmite coordenadas a la retaguardia. Solicita su presión electrónica inmediata. A 22 kilómetros de la línea del frente, un vehículo Bukovl AD ucraniano entra en acción. Este sistema es una bestia de la guerra electrónica. Imaginen un camión militar con una antena giratoria que dispara microondas. Los inhibidores viejos son como escopetas. Llenan todo el ruido y ciegan a amigos y enemigos por igual. El Bukovl es un francotirador. Escanía el espectro, identifica la frecuencia exacta que usan los rusos, generalmente entre 900 megahercios y 2.4 y dispara un as concentrado de interferencia solo a ellos. La torreta gira. Las antenas se alinean. En el cielo, el primer dron ruso sufre una lobotomía digital instantánea. Su enlace de video se corta. Los controles no responden y se desploman el río como una piedra. El segundo intenta escapar trepando, pero el Bukovl lo rastrea y mantiene el as fijo. Segundos después cae en espiral a los juncos. El cielo está despejado. La electrónica ganó esta ronda, pero el barracuda sigue parado en el barro y el reloj corre. El operador revisa el cronómetro. Tiempo de espera agotado. Empuja el acelerador al 100%. El consumo de corriente salta instantáneamente a 120 amperios. El motor brushless aúlla y la hélice que habita por una fracción de segundo antes de morder el agua. El barracuda sale disparado de los juncos, acelerando de 0 a 70 kilómetros por hora en menos de 6 segundos. A 350 metros, cruzando el canal abierto, brilla el objetivo en la pantalla térmica. Un nudo logístico ruso, lanchas rápidas, cajas de munición y bidones de combustible apilados sin ninguna medida de seguridad. Un regalo. Pero en el instante en el que el casco de fibra toca aguas abiertas, la guerra electrónica golpea. En la orilla izquierda, un sistema ruso Z-LOG-01 detecta la anomalía en la banda de 2.4 Hz y despierta. No es sutil. Inunda el espectro con ruido blanco de banda ancha. La pantalla del operador se rompe. La relación señal ruido cae por debajo de 10 dB. La imagen térmica de alta definición se convierte en un asopo de compresión digital. La latencia se dispara. De 40 milisegundos a 650 milisegundos, el operador mete timón a babor. Pero el barco sigue recto hacia la orilla durante medio segundo eterno. El sistema de control está sufriendo pérdida masiva de paquetes de datos. El cerebro da órdenes, pero el cuerpo está sordo. El problema es física básica. La antena del barracuda está a sólo 25 centímetros del agua. Las ondas de radio del repetidor no sólo llegan directas, sino que rebotan en la superficie del río, llegando desfasadas y cancelando la señal principal. Suma el ruido del Z-LOG ruso y tienes una zona muerta perfecta. Estaban volando a ciegas a 20 metros por segundo. El piloto del dron aéreo improvisa. Conoce lo que está sucediendo. No pide permiso y sube violentamente de 300 a 600 metros de altura y se desplaza a 150 metros al este. Está buscando salir del lóbulo principal del inhibidor ruso y limpiar la zona de interferencia para seguir manteniendo el enlace con el dron abajo. Durante ocho segundos, el barracuda navega sólo por inercia y giroscopios. El operador conduce mirando a la pantalla del dron aéreo, guiando una silueta borrosa desde el cielo. De repente, el feed de video se sincroniza. Enlace establecido. El matriz. Encontró el ángulo limpio. La latencia cae a 50 ms. El control vuelve a ser quirúrgico. El operador corrige el rumbo con dos golpes secos del timón. El objetivo está a 170 metros. Ya no hay sigilo. Ya no hay trucos. El motor está al rojo vivo. En la orilla, los soldados rusos entran en el ciclo básico de su doctrina soviética. Observar, orientar, decidir, actuar. Pero es demasiado tarde. El tiempo de reacción humano promedio ante un estímulo inesperado es de 0.7 segundos. En ese tiempo, el barracuda ya ha devorado otros 14 metros. Para cuando levantan los fusiles, el dron ya está dentro de su rayo de seguridad mínima. 90 metros. 30 metros. La cámara de proa se satura por el esplendor de los bidones de combustible. El operador suelta los mandos. La inercia hará al resto. Impacto. El fusible de contacto cierra el circuito. La cabeza de guerra de 35 kilogramos no es explosivo convencional. Es una carga conformada. Hit. Al detonar, el cono de cobre invertido colapsa y se convierte en un chorro de plasma hipersónico que viaja a 7.500 metros por segundo. Este chorro no golpea el objetivo, lo atraviesa a nivel molecular. La primera lancha rusa es vaporizada instantáneamente. El chorro de plasma continúa perforando los bidones de combustible traseros. La mezcla de aire y combustible se enciende, creando una explosión termobárica secundaria. Una columna de fuego de 30 metros se eleva hacia el cielo. La onda de sobrepresión barra el muelle, pulverizando los refugios de madera y detonando las cajas de munición por simpatía. El matriz, a 600 metros de altura, se sacude violentamente por la onda expansiva ascendente. Su cámara lograba todo. Lo que a Rusia le costó millones de rublos y meses de logística establecer ha sido borrado del mapa por un casco de plástico, baterías de litio y un chip de radio comercial. La era de los acorazados ha terminado. Bienvenidos a la era de los drones. Cambio y fuera.